Muy buenas noches. Yo soy María Olga Visocolán, docente, profesora de Historia, investigadora y directora del Centro Cultural y Biblioteca General Estepan Visocolán de la ciudad de Paraguay. Magnífica esta oportunidad que nos da la Capel para expresar nuestra opinión acerca de la importancia de la lectura. Como les decía, soy docente del área de Historia, por lo tanto siempre mi interés estuvo volcado hacia los libros de Historia, principalmente los libros de Historia del Paraguay. Fruto de esa investigación, tengo dos libros escritos, uno denominado Paraguay, Imágenes de una rica historia, en donde cuento los últimos 100 años de la vida, los diferentes aspectos de la vida de esta ciudad. Y otros libros, Prisioneros de Guerra, Vida y Obras de los Prisioneros Bolivianos en el Departamento de Paraguay. La importancia de la lectura. Insto a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos, a los padres especialmente, que enseñen con el ejemplo. ¿Qué es enseñar con el ejemplo? Agarrar un libro, compartir con sus hijos, compartir con sus nietos. Y de esa forma, ese joven, ese niño, va a tener el cariño y el interés por los libros. ¿Qué es lo que nos hace mejores a los, no solamente a los docentes, sino que en general a los ciudadanos? Cuando leemos, cuando nos informamos, tenemos mayor vocabulario, tenemos más temas de conversación, mejoramos nuestra, mejoramos nuestro vocabulario, no solamente ampliando, sino que usando las palabras correctas. Entonces, la importancia del libro radica en eso. Les decía que en mi caso, siempre me volqué por los libros de historia. Gracias.